Las actividades del Papa Francisco durante los últimos siete días estuvieron marcadas por la oración y la reflexión. Un momento de recogimiento le brindó el Encuentro de Oración por la Paz organizado por la Comunidad de San Egidio que tenía como tema Religiones y Culturas en Diálogo, Pueblos Hermanos, Tierra Futura. A los participantes que se reunieron junto al Coliseo Romano, el pontífice las exhortó a comprometerse con la paz, recordándoles que no es un valor que se negocia, sino una actitud que nace del corazón. Es nuestra responsabilidad, queridos hermanos y hermanas creyentes, ayudar a extirpar el odio de los corazones y condenar toda forma de violencia. Con palabras claras, exhortamos a deponer las armas, a reducir los gastos militares para proveer a las necesidades humanitarias y a convertir los instrumentos de muerte en instrumentos de vida. El sábado 9 de octubre, el Santo Padre dio inicio al Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad. La apertura de este proceso sinodal estuvo precedida por un momento de reflexión en la que participó el Papa Francisco con los delegados episcopales de todo el mundo y los miembros de las diferentes comisiones del Sínodo. A ellos, el pontífice los animó diciendo que el Espíritu nos guiará y nos dará la gracia para ir juntos, escucharnos y discernir sobre los desafíos que afectan a la humanidad. Por una iglesia distinta, abierta a la novedad que Dios le quiere indicar, invoquemos al Espíritu con más fuerza y frecuencia y dispongámonos a escucharlo con humildad, caminando juntos, tal como él, creador de la comunión y de la misión, desea, es decir, con docilidad y valentía. La mañana del sábado también fue la ocasión para que el Papa Francisco se reuniera con los participantes en el encuentro interparlamentario hacia la COP26. A los políticos que preparan la cumbre climática de la ONU en Glasgow, el pontífice le reiteró su llamamiento para promover acciones para una conversión ecológica y educativa en favor del medio ambiente. Espero, por lo tanto, que vuestro duro trabajo en el periodo previo a la COP26 y también después de ella esté iluminado por dos importantes faros. Se lo debemos a los jóvenes, a las futuras generaciones que merecen todo nuestro esfuerzo para poder vivir y esperar. El domingo 10 de octubre, el Santo Padre presidió la Santa Misa de Apertura del Sino de los Obispos sobre la Sinodalidad. A las más de 3.000 personas presentes en la Basílica de San Pedro, el Papa les propuso tres verbos que pueden acompañar todo el proceso sinodal. Encontrar, escuchar y discernir. La palabra nos abre al discernimiento y lo ilumina. Oriente el sínodo para que no sea una convención eclesial, una conferencia de estudios o un congreso político, para que no sea un parlamento, sino un acontecimiento de gracia, un proceso de sanación guiado por el Espíritu Santo. Alrededor del mediodía de este 28º Domingo del Tiempo Ordinario, el Papa Francisco dirigió la oración Mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. En su alocución, el pontífice invitó a reflexionar sobre la fe y dijo que la fe no es algo mecánico o comercial, sino un don gratuito. Queridos hermanos y hermanas, una fe sin don, una fe sin gratuidad es una fe incompleta, es una fe débil, una fe enferma. Podríamos compararla con un alimento rico y nutritivo que carece de sabor, o con un partido más o menos bien jugado pero sin goles. No, no va bien, falta la sal. En la audiencia general de este miércoles, el Santo Padre continuó con su ciclo de catequesis sobre el libro de San Pablo a los Gálatas, desarrollando el tema de la libertad cristiana como fermento universal de liberación. Este es el verdadero sentido de la inculturación, que podamos anunciar a Cristo salvador respetando lo bueno y auténtico que existe en cada cultura y en cada sociedad, considerando también su continua evolución. El Papa concluyó su catequesis señalando que la libertad cristiana no indica una visión estática de la vida y de la cultura, sino una visión dinámica. Es el gran don que nos ha dado Jesucristo liberándonos de la esclavitud gratuitamente y nos ha puesto en camino para caminar en la plena libertad.